¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Mike, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy contento porque les voy a enseñar unos filtros que me mandó la gente de KNF Concept. De hecho, utilicé un filtro de estos cuando grabé un video de BERT con Kenny Aos. Les voy a poner por aquí un fragmentito. No me acuerdo si usé el 1 octavo o el 1 cuarto, pero fíjense cómo las luces y la piel todo se ve con este efecto súper marcado que a mí me gusta. Y pues no sé, creo que en ese video quedó bastante bien. Pequeño disclosure, la gente de KNF Concept me mandó estos filtros sin ningún costo. A cambio de este video review, pero mi opinión es totalmente honesta. No me están pagando para que diga algo bueno, así que ya saben. Si les interesa, les dejo abajo en la caja de descripción el link de compra en AliExpress. Creo que también hay en Amazon, pero no son los magnéticos. Y como pueden darse cuenta, de este lado tengo un montón de filtros porque a mí me gustan mucho los filtros. Yo los uso regularmente y en esta ocasión me mandaron dos filtros. Son estos dos, son los Black Mist Diffusion. Yo los pedí en un cuarto y un octavo de intensidad. Y de hecho, ahorita están viendo uno, está colocado ya en la cámara. Prácticamente este filtro vive en este lente todo el tiempo. Con este tipo de filtros lo que logras es un look más cinematográfico. Es algo que siempre estoy intentando. Y justo el efecto que le da a las altas luces es lo que me encanta. Yo ya tengo dos filtros que había comprado antes de este estilo de Black Mist. Pero estos son nuevos y tienen una característica muy importante, que es que son magnéticos. Simplemente los coloco ahí y se quedan. No tengo que hacer nada más. Estos son un poco más viejos, que de hecho me encanta el case en el que vienen. Fíjense cómo trae adentro estos rieles. Para que no se te esté moviendo el filtro y se vaya a descomponer. Estos están muy buenos, pero son diferentes. Tienen un look todavía más marcado. Y estos no son magnéticos. Ahorita les voy a enseñar la diferencia entre estos más viejitos y ese que está puesto. Aparte de la diferencia entre un octavo y un cuarto, que son los que yo tengo. Si estás buscando hacer un video un poco más cinematográfico, estos filtros ayudan muchísimo a cambiar el look y la estética en general del video. Por ejemplo, ahorita no tengo ningún filtro puesto. Las cámaras de hoy en día graban excelente. Se ve todo muy definido. Ahorita, por ejemplo, están 4K y se ve todo muy bonito. Pero si quisiera yo grabar otro tipo de videos con un look más cinematográfico, pues se puede lograr en postproducción. Pero qué mejor que lograr esa estética directamente con la cámara nada más a la hora de estar grabando. Lo que hacen estos filtros es que tienen un montón de puntitos y formas en el vidrio que hacen que la luz se difumine diferente. Las altas luces se esparcen más, por así decirlo. Y se logra este look como más estético. Y pues a mí me gusta mucho. Por ejemplo, ahorita no tengo puesto ningún lente y pueden notar que todo se ve súper, súper definido. Y miren, voy a poner este que es a un octavo. Fíjense en esta luz que tengo por aquí, cómo la luz se va a esparcir y se va a difuminar de una manera diferente. Lo voy a poner así solo por encimita. Ya vieron. Ahí la luz está haciendo un efecto muy cool. Ahora vamos a ver a un cuarto cómo se ve. A un cuarto el efecto es todavía más dramático, más fuerte. Esto también funciona para las pieles, para que se vean un poquito más difuminadas. Ahí está bastante definida mi piel. Y si pongo yo esto, se ve un poquito más terza. Ya vieron. Ahí está sin el filtro. Y ahí está con el filtro. Este lente prácticamente ya vive con el filtro a un octavo. Porque me gusta mucho que está muy sutil en la cara el efecto y en las luces. Me agrada bastante. Otra cosa que se puede hacer con estos que son magnéticos es que puedes literal combinarlos. Ahí tengo los dos puestos y se ve ya un efecto mucho más definido. Se ve como si estuviera, pues no sé, en un sueño o algo así, ¿saben? O sea, si quisiera hacer un video, por ejemplo, con luces neón, esto se vería muy bien. Y eso lo estaría logrando directamente ya con la cámara, con los filtros en el lente puestos. Ya no tendría que hacer nada en postproducción más que la corrección de color, etc. Pero básicamente para eso son estos filtros. Para hacer este tipo de look que a mí me agrada bastante. Y el hecho de que estos sean magnéticos los hace muy, muy, muy prácticos. Y bueno, así es como viene el filtro. Vienen en tres partes. La tapa que se quita. Está bastante bien agarrada. El filtro también está súper bien agarrado. De hecho, cuesta un poco de trabajo quitarlo del anillo. Ahí está. Eso quiere decir que no se te va a caer con facilidad. Y este es el anillo. Este es lo que va enroscado en el lente. Este es el de un cuarto. Entonces esto va en el lente. Después va el filtro encima. Y si lo quieres tapar, solamente le pones la tapita y ya quedó. Eso los hace súper prácticos en comparación de los anteriores. En los anteriores el efecto es un poco más marcado. Y de hecho, en el vidrio se alcanzan a ver mucho más los puntitos o las formas que tiene para difuminar la luz. Ahorita les voy a enseñar. Solo quiero comparar rápido ahorita este que está puesto, que es de un octavo, con el otro que tengo aquí de un octavo también. Este es de 82 milímetros. Este que tengo aquí es de 72. Son de una medida distinta, por lo que nada más lo voy a poner por encimita. Voy a quitar el filtro que tenía ahorita. Es este y voy a poner el anterior. Fíjense como aquí el efecto es más marcado. Esto un poquito más exagerado. Sin el filtro. Con el filtro. Y luego el nuevo sin el filtro. Con el filtro. Estos me agarran un poco más porque justo en el centro, en mi cara, no se ve tan exagerado el efecto a pesar de ser los dos a un octavo. Fíjense como yo en el nuevo me veo yo bastante definido. La luz es la que cambia bastante. Hace ese efecto que me gusta. Y en los anteriores, fíjense como en mi cara también se nota mucho. Se ve todo más deslavado, por así decirlo. Y el efecto está mucho más marcado. Entonces, estos nuevos a mí me agradan mucho. Porque los puedo usar prácticamente todo el tiempo. Y no se nota tan exagerado el efecto. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve el que está a un cuarto. Comparado con el un cuarto de los nuevos magnéticos. Este es el filtro nuevo a un cuarto. Fíjense cómo se ve bastante bien el efecto. Muy muy marcado, pero en mi cara la definición sigue estando bastante presente. Voy a poner el anterior que es a un cuarto. Y este sí ya es una exageración. Ahí está súper súper marcado el efecto. Sirviría para ciertas cosas, pero no está tan sutil. Este es el anterior. Ahí está. Fíjense cómo las luces es más exagerado y en mi rostro ya pierde un poco de definición. Y este es el nuevo. Fíjense cómo la luz sigue teniendo ese efecto bastante bueno. Pero en mi cara todavía sigue habiendo bastante más definición que con el anterior. Claramente todo esto depende de qué tanto quieras tener el efecto presente. Yo, como les digo, prácticamente mantengo el filtro de un octavo viviendo en este lente. Y de esta manera consigo que mis videos se vean con ese efecto que tanto me gusta. Ahora van a ver un ejemplo con la luz del teléfono para que noten exactamente lo que hace este filtro. Voy a poner la lámpara y fíjense cómo se ve la luz en el filtro. Se ve súper bien. Miren la diferencia. Así está sin el filtro. Así está con el filtro. Notan cómo cambia totalmente la forma en la que la luz llega. Vean cómo se esparce. Este es a un octavo. Vamos a poner a un cuarto para que se note aún más. Así está sin el filtro. Con el filtro. Ahí se nota muchísimo más el efecto de difuminación de las altas luces. Ahora voy a hacer rápido esto con los filtros anteriores para que vean que todavía es más dramático. Este es el filtro a un octavo. Ahí está sin el filtro. Con el filtro a un octavo se ve súper, súper difuminado. Sin el filtro. Con el filtro. Y ahora con el filtro a un cuarto de los anteriores. Sin nada con el filtro. Sin nada con el filtro. Con estos se ve todavía como más deslavado o así. Y pues nada. Estos son los filtros Black Mist Diffusion de KNF Concept. Muchas gracias a KNF Concept por mandarme estos filtros. Para mí vale la pena la inversión. Ya lo ven. De este lado tengo un montón de filtros que yo ya había comprado. Para otros videos les voy a dejar otros filtros que tengo de KNF Concept que están muy buenos. Por ejemplo este ND variable que utilizo todo el tiempo que grabo en exteriores para tener una buena exposición y profundidad de campo. También tengo un filtro CPL que lo que hace es ayudarte a quitar los reflejos de los vidrios o cosas así. Esos son muy buenos. Pero eso se los dejo para otro video porque es un tema súper interesante. Déjenme aquí abajito en la caja de descripción si les interesa saber cómo funcionan los filtros. Para qué funcionan los filtros. Qué filtro usar en ciertas situaciones. Todo eso lo podemos ver en un siguiente video. Y ya les enseño el ND con ejemplos, el CPL, estos que estoy usando también en ejemplos más prácticos, etc. Y recuerden que abajo en la caja de descripción también les dejo el link en Aliexpress de estos filtros de KNF Concept. Una chulada. A mí se me hacen muy muy buenos. Nuevamente muchas gracias a la gente de KNF Concept por mandarme estos filtros. Y pues por la paciencia que han tenido porque ya me los mandaron desde hace tiempo y no había podido hacer este video. Por cierto también me van a mandar unos filtros para el Mavic Mini 2. Para todos aquellos que les interesen los drones. Es súper importante tener unos filtros para exponer bien. Porque si expones automáticamente en el drone el movimiento no se ve nada bien. Así que esperen ese próximo video de los filtros del Mavic Mini 2. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero que te haya servido. Si así fue por favor regálame un pulgar arriba. Eso me ayuda a mí de veras muchísimo. Si te interesa este tipo de contenido o conoces a alguien que le interese por favor compártelo al canal. Y suscríbanse no les cuesta absolutamente nada. Te dejo mi Instagram para que vayas y me sigas por ahí todo el tiempo. Me están preguntando un montón de cosas. Y pues nada nos vemos en el siguiente video. Yo soy Mike. Chao. Cada que volteo para acá realmente solo me hago way. Y empiezo ahí a moverle cosas aquí. Pero realmente no hago nada. Espero que pasen 20 segundos para el final del video. Por si tenían la duda. Chau.